A ver, venga. A ver qué es eso. Es una luz, o sea que no es un avión. Está ahí. Venga, enfoca. ¿Ha desaparecido? Ah, no. Ahí. Espérate, a ver si se enfoca. Vale, ya está escondido detrás de la nube, ¿no? Pero un avión no es. Ahí está, ¿o no? A ver, esa es la estrella. Vamos a ver, ahora. Pues ahí en la nube se ha metido. A ver si sale por ahí, por al lado de la estrella. Yo no lo escucho. O sea, que no es un avión. Ha entrado en esa nube. Y ha desaparecido, ¿no? A ver, allí. Aquí hay un avión. Viene para acá. Ese es un avión, ¿veis cómo parpadea? O sea, ese sí es un avión y viene para acá. Viene para acá, pero el otro iba para allá y debería de haber salido por detrás de esa nube. Por allí debería de ir, por lo menos. Pero no va. A ver. Yo no lo veo, ¿eh? Yo la otra luz no la veo. Veo el avión este. A ver si... Es que va por encima de la nube ahora. Bueno, total, que eso... Eso sí era un alu. Eso no era un avión. Eso que he visto ahí, que empecé a ver desde ahí. Mira la... La onda. Allá está mi clubba este debajo. Y da ahí... Aquí voy a estornudar. Vale, este es el avión. ¿Veis lo que es un avión parpadeando, no? O sea, que un avión parpadea y otra cosa que no sea un avión, pues no parpadea. Como aquello que se ha metido en la nube y ha desaparecido. Como diría mi viejo. Ha desaparecido. Avión y objeto volador no identificado. No enfoca. Y es que yo sí que no sé lo que es. Que está pegando para los lados. ¿Veis lo que hace eso? ¿Eso de ahí? O es que... Espérate, a lo mejor que hay árboles delante. No. Eso se va moviendo, se va moviendo para los lados, ¿no? Aquí hay una estrella, pero tan gordo. Eh, desapareció. Desapareció, colega. Es que yo lo he visto venía cizagueando. A ver, cizagueando. Y ha desaparecido de golpe. Ahora sí se ve algo parpadeando. No, esa es el zoom. ¡Oh, curioso! ¡Otra luz, colega! O sea, esa que iba para allá y eso que ha aparecido ahí, que ha desaparecido, que está grabado. ¡Curioso! Espérate, Bia, mira, es que hoy tengo el presentimiento de que mirando iba a ver algo. De hecho, desde que he llegado, pues empecé a ver la luz ahí y ahora que yo de allí. El avión se escucha por ahí todavía. O es otro. Bueno, la cosa ha sido curiosa, ¿no? La luz... ¡Allí hay otra! ¿Hallí he visto algo o ha sido una estrella que se ha tapado con las nubes? Ya no estoy seguro. ¿Sí? Ya va a ser demasiado tres luces. Bueno, puede ser posible, ¿por qué no? ¿Hallí hay algo que ha parpadeado? ¿Hallí? Ha parpadeado algo, creo. Yo lo he visto de refino. Encima, en medio de las dos estrellas está encima. Ahora se escucha otro avión. Que paranoia, ¿no, colega? No sé si lo he grabado. Lo tendría que mirar. Por ahora he grabado tres supuestas luces. Dos seguras. Y luego eso que ha parpadeado ahí. Ahí el brazo. Aquello es una estrella, ¿sí? Aquello sí es una estrella. Bueno, curioso. Tío, tres luces. Colegas, tres luces. ¡Gracias!